Bueno, nosotros viajamos a Cosquín por haber ganado en el rubro Canción Inédita con un chamamé escrito por mí y musicalizado por Gonzalo Stanley. Nos presentamos en la sede de Rafaela y bueno, como te conté la vez pasada, entre nueve temas inéditos salimos seleccionados, que fue una alegría inmensa y bueno, ahora estamos esperando viajar, tenemos fechas, o el 8 de enero o el 9, no nos especificaron bien, y es entre uno de esos dos días. Bien. Ustedes viajan el 8 o el 9, ahí interpretás vos la canción, y después si ganás, esa interpretación se pasa a otra instancia o ya se pasa al festival, al escenario mayor. Sería otra preselección, sería eso. Nosotros vamos, volvemos a competir a Jean Cosquín, si tenemos la suerte de pasar de ronda, volvemos a cantar el 20 en la final. Bien. El 20 de enero. Bien. Hay una zaranda importante en esta historia, evidentemente. Sí, sí, sí. La verdad es que ahí se ven muchos, muchos músicos buenos. Y ¿sabés con quién te vas a encontrar? ¿Tenés idea ya? No, lo único que conozco es el jurado que me pasaron ayer por mensaje, va a estar uno de los jurados, Mario Álvarez Quiroga. Que ya había estado el año pasado con Dieguito y Emilio. Sí, sí, sí. Yo creo que son los mismos del año pasado. Bien. Se van entonces el 7. Nos vamos el 7 de la tarde, como para habituarnos al clima, porque ya encontramos un lugar donde parar. Dieguito es amigo de una señora, bueno, la misma señora donde ellos pararon el año pasado, nos alquiló una casa. Bien. Ahí cerca de la plaza. ¿Estás con nervios ya ahora? Y sí, estoy un poco. Más que nervios, es ansiedad. Claro. Sí, sí, estoy ansioso por estar allá. O sea, me voy imaginando y a la vez como que tampoco caigo, pero ya quisiera estar ahí arriba. Para muchos que saben de música, nadie canta ese chamamé como lo cantás vos. No sé si porque sos el autor, sí, porque, pero en verdad te llevas todos los elogios. Digo, esto te reconforta un poquito en la previa, tenés la seguridad de decir, bueno, es mío el tema, mal no me puede salir. Mirá, la noche que cantamos acá en el Cine Rivadavia, Silvia Balí, que también fue mi profesora de canto, al terminar la función, qué sé yo, la encuentro así cuando fuimos a saludar a la gente y me dice, me emocioné, se me cayeron las lágrimas con tu chamamé. Y la verdad que eso te reconforta. Bueno, hacemos el sorteo de toda la gente que colaboró, ¿cuántos numeritos vendieron? Cerca de 200? Sí, 194 vendimos. La verdad que la gente se portó muy bien, sí, sí, la verdad que sí, nos ayudó bastante. Quiero agradecer, bueno, a toda la gente que compró numeritos, a la Municipalidad de San Carlos, que también se portó muy bien con nosotros, nos da una ayuda económica para poder viajar, porque bueno, o sea, en la subsede donde nosotros ganamos no se hicieron cargo, no se hacen cargo de ningún rubro, así que esto es todo pulmón, así que bueno, muy agradecido a la gente de San Carlos. Hay que pagar la nafta, el hotel, hay que pagar la comida, son tres. Exacto. ¿Cuáles son los premios? Los premios, el primer premio es un lechón, y el segundo premio es un pollo y una botella de vino. Todo viene bárbaro, ¿no? ¿Esta fecha viene? Seguro. ¿Arrancamos con el primero? Por favor. ¿Primer premio? Tenemos una chica acá. La más chiquita. La más chiquita. La más chiquita de todo. Lo sacamos, lo registramos con nuestras cámaras, quitamos un numerito. A ver a quién le dan suerte. Ahí está. Sin mirar. Es para quien tenga el número 137, que le pertenece a Amalia Díaz, ¿puede ser? Amalio Díaz. Amalio Díaz. Bien, ganó el lechón. Mi viejo. Tú viejo, tú viejo. Y bueno, ahí se ve toda la gente que compró. Vamos, vamos, volvemos a sortear. Lo sorteamos otra vez. Lo sorteamos otra vez. Pobre Amalio, se queda el lechón. Pero qué generosidad, Tavo. Bueno, gracias. Entonces, el primero, que el papá, en un gesto noble de Tavo, como no puede ser de otra manera, lo vuelve a donar, lo vuelve a regalar. Vamos con el 107. El 107. Es el Chavo. El 107. 107. Hay que ver quién es Chavo. ¿Quién es Chavo? ¿Quién es Chavo? Estamos en un problema. 107. Porque el que lo denominen Chavo va a querer su lechón. Bueno, pero trae el número. Claro, tiene que traer el número. Tiene que traer el numerito, pasa por la carnicería. No, no, espera, no es Chavo. Chano. 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 138. En esta oportunidad, no tiene número. No tiene nombre. No tiene nombre. Así que el que tenga el 138, pasa por la carnicería y se lleva el pollo y los vinos. El pollo y el vinos. Bueno, estaremos informando a ver quién es el del 138. Muy bien, qué buen gesto. Vos sabés que hay mucha gente que venía y nos dejaba la plata y decía, no, anotar que vos quieras, anotar que vos quieras. O mucha gente me dijo, no, no quiero número. Toma, acá tenés la plata. Tal vez sea uno de esos. Tal vez sea uno de esos, sí, sí. ¿Sabés lo que podemos hacer? Podemos hacer un asado y lo comemos nosotros. No es mala leyenda. Gracias, Chavo. Que aparezca el 138. 138 y Cervantes entonces gana el lechón y un gesto noble de Chavo, como no puede ser de otra manera, conociendo a la buena gente. Ganó el papá, le echó lo decimos a la gente. Me quedo sin herencia. Sin herencia, se corta acá.